Música Prepárame un envío que me lo haga caro que no me fío de nadie Oye, ¿y cómo hay llena? Prepárense pa' lo que venga, formamos el atraco No me conformo con monedas, ya queremos el taco Tengo unas bajo la manga que nunca lo saco Habrá calabra y entran en paro cardíaco Acabo el entrenamiento, salieron misiones La primera es ser invicto, sin dilaciones La segunda es ser invicto, sin perdiciones La tercera es ser invicto, por cojones Así que róscame, tírame, que no me voy a bajarle Somos gente de barrio, tú solo tienes que escucharme Las historias que te cuento son relatos de un arcángel Hoy estigo en el punto de mira pronto pa' cazarme Pero yo no lo veo, pero yo no lo creo Que me gane la partida algún que otro fariseo Es que no cuento mentiras, solo cuento lo que veo Tanto tiempo donde paro que me parece un recreo Soy de barrio barrio, donde el poder de arriba no está robando el salario Donde mi familia tiene que estar pasando un calvario Pero yo sigo y me muero y me busco el futuro aquí en mi barrio Y me juego la vida si es necesario La mala vía vivía atrás y me jugué con la cama montado en la motora Mano no coja ni una llama, registro de llamadas y usan motorola Y aquí seguimos luchando que la comida a la casa no va a llegar sola La guerra del contrabando, ya tú sabes que todos los problemas traen cola Vamos a alojar en el punto mira desde la ventana y esconde la la Y que vienen los monos y ahora acá la cana Troné vigilando por si hay que escapa como forega Mientras se pasan los envíos a los montanas Pero yo lo parto aunque te desbajas siempre estoy al tanto Te dejamos ver la negra pa' que te vayan mejorando Corramos los rastros y soy el líder como Fidel Castro Está tranquilo hasta que partamos la puerta a tu cama por encima Unos 10 G, esa afrosis, si con así de negra que tira DC Rossi No es puta, vivo como rockstar, 5-3 arriba y helicotas Roco un foco por la postal, tengo pa' mi brode y a la casa Se graba un pom pa' que entra, los monos en la F nos destroza El barrio, en toda la postal, mi banda sigue activa como si fuera la cosa notra Fidel Castro Fidel Castro Fidel Castro Fidel Castro Fidel Castro Fidel Castro